Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 9 de julio de 2020 Gracias por acompañarnos Y recuerde siempre visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen Más de 70 periodistas y medios independientes De toda Nicaragua En esta ocasión les saluda el periodista Lester Arcia y también les invito a que siga Voces en Libertad en las diferentes Plataformas de redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram Y en el canal de YouTube De inmediato Demos inicio con las informaciones Que han preparado nuestros medios aliados La familia presidencial de Nicaragua Teme ser contagiada por el coronavirus Y es que en esta ocasión Anunció que las actividades previas Al 19 de julio Y las de ese día Serán de forma digital Veamos el reporte que ha preparado Nicaragua Investiga Curiosamente los eventos Donde tradicionalmente La militancia sandinista Convive por momentos Con su líder Daniel Ortega Y su esposa Rosario Murillo Han sido pasados a modalidad virtual Mientras aquellos En los que su participación No es requerida Siguen siendo presenciales A costa del riesgo De cientos de partidarios Que deben asistir Murillo anunció Que el 19 de julio También será virtual Para el escritor y periodista Fabián Medina Se trata de una prueba De la falsa normalidad Que ha impuesto La pareja presidencial Para el resto del país Mientras ellos Disfrutan de una Estricta cuarentena Para prevenir el COVID-19 Ellos más bien Hacían marchas Hacían aglomeraciones Y decían Que le iban a solucionar Con un sistema de salud Muy profesional El mejor de Latinoamérica Pero al final No ha pasado eso Y hemos visto Caer un montón de sandinistas Y incluso cuadros sandinistas Que por esa misma imprudencia Pues se han terminado Contagiados Entonces ahora Vos lo ves tragándose Sus palabras Y teniendo que hacer Celebraciones Tan importantes Como el repliegue Y como esta misma Pues de una manera diferente Como pareja Digamos Si Ellos se han protegido Mucho Si es que Deja la paz Yo pues Yo no esperaría Que podría ser Que conglomeraran A toda su paz Y pusieran Una gran pantalla Donde apareciera Daniel Ortega Y Rosario Murillo Si es la presencia Daniel Ortega Daniel Ortega Hace muchos años La presencia No ha mostrado No ha mostrado El personal de productores Hanón Presidente de No ha mostrado Estar acá También igual Como ya te dije Anteriormente Hubo un viaje Humanitario Pero solo para la gente Y cercanos De la gente Que trabaja En la embajada De Nicaragua En Guatemala Ahorita estamos parados En la frontera De Guatemala Y este Pues Estamos esperando Aquí yo creo Que vamos a pasar La noche Y esperamos Que el día de mañana Procedamos a irnos A la casa En la ciudad De Masaya Se han ejecutado Obras millonarias Que no tienen Ningún apoyo A la población De esta ciudad Veamos el reporte Que ha preparado Nuestro corresponsal Noel Gallegos Desde la ciudad De Masaya En total abandono Se encuentra El proyecto millonario Del parque De grega Atractivos familiar De la ciudad De Masaya Después que la Pasada administración Del alcalde fallecido Orlando Noguera Vega Destinara más de 40 millones de Córdoba En ese lugar El ex concejal Del partido Liberal independiente Sergio Rosales Alemán Indicó que en ese entonces Se realizó este proyecto Sin hacer ningún tipo De licitación Mucho menos consultar Con la población De Masaya ¿Qué se emanan Desde la presidencia? ¿Qué es lo que va a hacerse? Y qué no Entonces en ese aspecto Se hizo el préstamo De los 48 millones Con la protesta De la bancada nuestra Y con el aval De la bancada de Sandinista Que es flexible En ese aspecto Y se procedió A seleccionar Tres espacios De terreno Donde se podía Hacer la obra Fueron dos manzanas De tierra En donde ya solamente Se construyó Lo que era Del parque de feria Unos módulos Unos galerones Y eso costó Supuestamente Con el informe De la alcaldía Ocho millones de cordos Creemos que fue Un derroche Pues porque Era el lugar Menos indicado Desde que lo inauguraron Ahí está abandonado No tiene ninguna función Simplemente Está un guardia de seguridad Cuidando allí Según el actual Concejal Propietario Del partido Restauración Democrática Romer Maltés La alcaldía Sandinista De Masaya Sigue destinando Recursos millonarios Para obras Que no son necesarias Y que en la práctica Los han construido Ellos dicen Que son proyectos Que realizan Proyectos fantanos Porque al final No los realizan Un ejemplo de eso Tene Que se realizó Un préstamo De 32 millones De Córdoba Para hacer un museo En antigua estación Y ahora dicen Que van a hacer El mercado Artesanía De Monimbó En realidad Estos son proyectos Que van a terminar Como el parque de feria En el abandono En el olvido Recursos Que realmente Los Masaya De sus impuestos Salen Son mal destinados El año pasado La planadora Del frente sandinista Con sus aliados En el consejo Aprobaron un préstamo De 32 millones De Córdoba Supuestamente Que esto Ha destinado A la construcción De museos La construcción De las nuevas instalaciones De la alcaldía Y la construcción Del mercado Artesanía De Monimbó Ya viene un año Y solo tres piedras Han pegado En el parque de Monimbó El consejo Lamentó Que la alcaldía Orteguista De Masaya No atienda Las verdaderas necesidades Y demandas De la población Y que algunos Concejales opositores Siempre votan En alianza Con la bancada Sandinista Este ha sido Un reporte Desde la ciudad De Masaya Para Voces en Libertad Noela Milker Gallegos La Iglesia Católica De Nicaragua A uno de fines Y santo domingo Recorrerá Las calles De Managua El próximo 1 de agosto Y 10 de agosto Veamos el reporte Que ha preparado Información puntual De Nicaragua Con una entrevista Que le realizó Al padre Buanerges Carballo Patrono De esta fiesta patronal Bueno Primero Gracias Por el interés De dar A conocer Al público En general Estas festividades De santo domingo Que como muchas cosas O por no decir Todas las cosas Las vidas Y los proyectos Que teníamos Han sido Trastocados Por esta pandemia Y la festividad De santo domingo No se escapa A eso Por lo tanto Podría decir Que no solamente Como mayordomo Porque es un servicio Que nos pidió El señor cardenal En los últimos años Con el padre Juan José Colato Párroco De santo domingo De managua Estamos en este momento Con el cardenal En un proceso De compartir Lo que hemos estado Consultando Con los consejos Pastorales Con los presidentes Directivos De los comités De los cargadores Tanto de la serrita Como de managua Y al mismo tiempo Hemos entrado En contacto Con otros sectores Culturales Tradicionales Que tienen que ver Con las festividades Porque evidentemente Esta situación La tenemos que afrontar Con espíritu De unidad Para que Podamos conmemorar Desde el corazón A santo domingo De Juan Con las limitantes Que nos impone La pandemia Con este reporte De IPE Nicaragua Llegamos al final Del noticiero Voces en libertad Gracias por acompañarnos Y mostrar fidelidad Con nosotros Recuerde visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De toda Nicaragua También visite Nuestras plataformas De redes sociales Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y en nuestro canal De Youtube Es necesario Que usted tome Las medidas pertinentes Para evitar el contagio Del COVID-19 Entre ellas La utilización De mascarillas Distanciamiento social Y un lavado Constante De nuestras manos Nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua Tu poder Es mi voz Es mi voz Un saludo